¡Golazo de Ferro! ¡Golazo de Ferro! ¡Golazo de Zaninovich! A los 8 minutos de este primer tiempo ¡Golazo de Zaninovich por encima! De Monetti, nada pudo hacer el arquero Nadie lo esperaba, llegó desde atrás de todo Le pegó por encima del arquero ¡Un golazo! ¡Anótelo como uno de los mejores del campeonato! Zaninovich golpea fuerte la mesa Aquí en el bosque, ¡gan a Ferro 1-0! Todo nace de este pelotazo de De Giorgi El que la pena es Salmerón Hacia allí va a buscar la pelota Miranda Que con este taco desarticula el movimiento defensivo de Gimnasia Y después, una exquisitez Además de la excelente idea, claro, de pegarle desde allí Y de primera de Zaninovich Parte interna del pie derecho La comba perfecta, además de la potencia necesaria Con la altura, claro, para superar al arquero Monetti Y con este golazo Ferro se pone arriba Cuarto gol de Matías Zaninovich en 25 partidos Hace dos fechas le había marcado otro gol de media distancia Ha desamparado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!